Pero déjeme hacer contacto telefónico también de última hora con Martín Gutiérrez Lacayo, él es titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, coordinador ejecutivo. Acaba de anunciar la comisión que se suspende el doble, hoy no circula. Martín, otra vez, buenas noches. Buenas noches, Pepe, un saludo como siempre. Igualmente, Martín, escuchamos tu información, por favor. Sí, volvimos. Ustedes saben que una vez que decretamos la fase 1 de contingencia, se activa todo un protocolo especial donde todo el sistema de pronóstico climático con el de calidad de aire se analiza minuto a minuto, dado que las condiciones, sobre todo el tiempo, varía muchísimo. Entonces, el sistema de alta presión que está ocasionando estabilidad y que causó que a partir de las dos y media de la tarde tuviéramos picos muy altos de ozono, arriba de los 151 puntos, que nos obligaba a activar la fase 1, fuera perdiendo intensidad, se movió al noroeste, y esto hizo que tuviéramos condiciones para la dispersión de contaminantes. Esto sumado a las lluvias que ya están entrando y aunque no están estabilizadas del todo, pues están generando limpieza de contaminantes. Por tal motivo, dimos el aviso extraordinario para levantar la fase 1, dado que mañana se prevén condiciones favorables para la dispersión. Quiere decir entonces, mañana paran los vehículos con engomado color rojo, terminación en las placas 3 y 4, cualquier holograma, lo mismo las motocicletas con terminación 3 y 4, mañana los demás circulan. Sí, nada más una precisión, las motos están exentas del programa y solo integran en fase 1 y fase 2, entonces mañana las motos sí pueden circular. ¿Todas? ¿Todas? Todas. Todas pueden circular, circulan todos los hologramas, salvo el engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, como tú bien lo refieres. ¿Cómo explicas, Martín, en lo que va de 2016? Aquí tengo la cuenta, son 146 días. Solamente 11 días han tenido calidad, calidad aceptable. 135 han sido días de mala calidad. ¿Cómo explicas que existiendo el hoy no circula, nos estemos ahogando? Lo decíamos entre broma y en serio, los cimecas están acabando con los aztecas. Pepe, mira, nosotros lo anunciamos en el mes de marzo, se preveía una temporada complicada de ozono, esto es de febrero a junio, debido a los incrementos de temperatura, sobre todo, y estos sistemas de estabilidad asociados a estas condiciones de alta temperatura. Por eso es que se tomaron medidas desde el mes de marzo, de manera emergente, para controlar los picos, no resuelven el fondo del asunto, lo hemos platicado ya en varias ocasiones, Pepe, y eso es lo que estamos abocados con el comité científico, con todos los grupos de trabajo, para anunciar en prontas fechas esas medidas que van a ir mejorando las condiciones de calidad de aire y obviamente calidad de vida, que es lo que nosotros pretendemos. Van a ser anunciadas estas medidas la semana que viene y entrarán en vigor a partir del primero de julio, ¿o me equivoco? Van a ir a, entiendo que la próxima semana se van a anunciar algunas que vienen del comité científico, esas serán evaluadas por el órgano de gobierno, porque el comité es un órgano independiente, aunque nos están acompañando y asesorando las decisiones, pues tienen un mecanismo de independencia en la comisión. Entonces, para nosotros es muy importante que sean evaluadas, que tengan presupuesto, que tengan indicadores claros y que eso permita darle una rendición de cuentas a la ciudadanía. Muy importante aquí la corresponsabilidad de todos los sectores, me refiero a sectores industriales, sectores de servicio y obviamente la población, porque estamos en una condición geográfica muy peculiar en el Valle de México que hace que la química atmosférica sea complicada. Entonces, estaremos nosotros anunciando las medidas una vez que cuenten con todo su presupuesto y con todos sus esquemas de viabilidad. Aquí lo importante entonces es lo urgente, en este caso Martín, y es mañana se suspende el doble, hoy no circula, solo paran los engomados color rojo, terminación 3 y 4. Eso nos queda claro, solamente esos vehículos van a parar y se cancela el doble, hoy no circula. Martín Gutiérrez de Cayo, te agradecemos mucho en tu calidad de titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, haber estado en vivo, en directo, urgente con uno. El agradecimiento soy yo, un saludo. Un saludo igualmente. Martín Gutiérrez de Cayo.